¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Nos estamos yendo a levantar ahorita para ir a ver qué... ¡A ver si ya puso la marrana! ¡Así es! ¡A ver si ya puso la marrana! Aquí estamos haciendo... Estamos invitando a la gente que vengan a visitarnos, ¿sí? This is the year for eternity Esas son mis ventanas solares, ¿ok? Vida solar, sin electricidad Así que lo voy a apagar Ajá, ahí está Vivir sin electricidad Todos los aparatejos y todos esos que tienen foquitos son chupa sangre, son chupa información No necesitamos globos, no necesitamos nada que tenemos, miren, ¿ok? Bueno, o digan que no, o no, o no Por eso que salgo ahorita de la calle y ya está la policía esperándome de afuera, ¿no? Sí, pero yo también ¿Estás viendo a mí por eso? ¡Estás viendo a mí por los satélites! La luna y el sol ¡Sí! En mi planta ¿Ok? Entonces, esta es mi casa Pretendiendo que estoy en un barco Estoy fuera de aquí Todas mis propiedades son chupas, ¿ok? Es una, sin agua Ya, pues agua de mar nada más Este, con todos mis muebles y hasta con muebles apestados la mía de sus perros que les compré, ¿ok? Que me querían hacer pendeja No, con ese 200 Right now ¡Oh, que estén secos! Cúbrelos o entregarlos para cubrirlos A mí no me hace pendeja no más, ¿ok? Yo no más bajé abajo, no más a reclamar lo mío, mis intereses y lo que es mío, ¿ok? Everything that is mine Este, el agua y el sol, la luna y las estrellas me pertenecen El sol también Miren, Dios llueve para mí Así que, yo creo que debo de cortar No tengo por qué pagarle la ciudad, ¿verdad? No, pues tengo que pagarle el entregaje Y tengo que pagarle la basura, pero tampoco estoy echando basura Pero ahorita no, pero voy a echar eventualmente Toda su basura Que ahorita, pues, este, estoy enseñando a plantar Estoy dando clasicitas, porque aprendan Son gratis, por supuesto que no ¿Mujar? ¿Cómo es nada? Aquí está la gente que está conmigo, pues aquí estamos Queda haciendo ruido Estaba medio muerta, de cansancio Pero yo reviví ¡We're back! Pues vamos de compras ¿Qué vamos a comprar? No, primero vamos a recoger lo que es nuestro A reclamar lo nuestro Todo Esos franceses estaban aquí, por eso empezó la bronca Que los tienen ahí para que no se metieran los perros a caminar a mi casa, a cagar Los gatos Y eso ¿Si? Por ahí empezó la bronca Ese es un moño Yes De funeral, para ustedes Para los que rompieron esos vidrios Yes Ya, estos es lo que es, estos son de paten ¿Si? ¿Si? Prison ¿Para quién? Supuestamente para los locos Dicen que ahí van a querer mandar a Donald Trump, ¿no? Para hacerse la más fácil No ¿Pero no está loco? No Ese es su basura y ustedes Ok ¿Esto? Diciembre fue comprado Diciembre fue comprado En enero estaba en la basura ¿Por qué? Porque está controlado de allá arriba Ok Tiene ¿Qué tiene? Aquí vinieron con sus foquitos Con sus ¿Con quién? ¿Quién que están tratando, hombre? Ok ¿Quién? ¿Quién que está tratando? ¿Ah? Un artista Sí Sí Esa soy yo Un artista Este Estamos aquí celebrando justicia Ok La defensa de Galileo Galilei Rafael Acapaso Y todos los que hemos sido injustamente acusados Y hasta castigados Ok Estamos clamando la sangre de todos Y los mártires, los santos y los Toda la gente que dio su vida por Por sus creencias Cualquiera que sea Ok Que dio su vida por sus ideales Así sea defender su satanismo Prueben ¿Quién puede más? Ok So, aquí estamos ¿Y qué estamos haciendo? Creando Cana planetaria Voices for Humanity Exposing a estos Ok Psychiatry Global Eraser Who is with us? Ok Antidrogas Salvando a una generación Ok Follow us Follow me Many are called Few are chosen Micrófonos Ok Plantados Aquí Lo mismo Cámaras ¿Sí? A mi se me dijo claramente lo que era Ok Y en una galería Dice que no se maltrate Que lo decapitaron Le cortaron la cabeza Le han hecho tantas cosas a sus muñecos Y dice claramente que no es un muñeco Es nada toy Es nada toy It should not be overheat It should not be put in the trash It should be treated like It's this A sweet baby Sweet Olivia No toy Vergonzoso Que traen a sus muñecos patas para arriba Todos maltratados ahí Que no los tratan porque a ellos no los trataron así También que sabes que es un muñeco Pero Si tu agarras un muñeco a palos y a golpes y eso Pues espera cómo vas a tratar a tus hijos Llegaras a una fotografía y la maltratas también Intencionalmente más porque sí No sé Caramba Yo no me atrevo a Maltratar ni la foto de un animal Menos al animal La foto de un niño De una persona Sí Esto fue el nene Sí Mi sobrino Que intencionalmente déjalo ahí Por coraje Yo le toco No No voy a tratar A echar la osura A pesetear Las cosas de mis hijos No Ellos hacen de todo ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ! Gracias por ver el video.